Ciudadanos por la Libertad se declara aliado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por lo que respalda su posición que para salir del conflicto sociopolítico es necesaria la reforma a la ley electoral. Sin embargo, afirman que los partidos políticos no deben estar incluidos en el proceso de reestructuración del Consejo Supremo Electoral, porque se podrían generar pactos y arreglos bajo la mesa como en el pasado. Los partidos políticos son necesarios a la hora de un proceso electoral. Nosotros como partido político sí hemos participado en una gran cantidad de elecciones, tanto antes cuando nos quitaron las prisionerías jurídicas y ahora recientemente en las municipales como partido nuevo que somos. Sin embargo, no es exclusividad de los partidos políticos y es incorrecto hablar de negociación. La negociación de partidos políticos en una estructura del Consejo Supremo Electoral es lo que nos ha llevado al fracaso que estamos viviendo hoy en día. Eso no puede continuar. O sea, nosotros en nuestra propuesta de reforma que le hicimos hace más de un año, propusimos precisamente de que los miembros de las mesas electorales en la Junta Receptora de Votos fueran seleccionados como se hacen los jurados de conciencia. Ahí no puede haber repartidera, no puede haber un binomio de dos partidos repartiéndose el poder en las estructuras electorales. Por eso el fracaso de lo que hemos vivido nosotros en este país en política hasta hoy. Con esta postura no coincide en su totalidad del Partido Liberal Constitucionalista, pues aclara que a quienes ha afectado el sistema electoral viciado es a ellos como rivales del partido de gobierno, por lo que ya están preparando propuestas de cambios a este reglamento, que garantice elecciones justas y adelantadas. Nosotros, los partidos políticos, somos los que mayor aporte debemos de hacer en cuanto a la reforma electoral. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos dónde hay chismas en el zapato. Nosotros sabemos dónde nos han dado el fraude. Nosotros sabemos qué nos hacen. Nosotros ponemos el tendido electoral y sabemos todas las quejas y denuncias y irregularidades. Entonces, no te estoy diciendo que hay que ir. No, vamos a hacer esa propuesta y ya la venimos trabajando. El voto de los que están fuera del país, que es importantísimo. La separación del instituto de sedulación. Y si me pongo a enumerar de todo la temática que tenemos que desarrollar para una buena reforma, no terminamos. Así es que, independientemente, lo importante es aportemos todo. Los partidos políticos coinciden en que la mesa de negociación no puede fracasar, porque es la solución al conflicto social que vive el país. Pero antes, el gobierno de Nicaragua debe cumplir con lo firmado en los acuerdos con la Alianza Cívica, labor que aún tiene pendiente. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.